Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema Reacciones de transferencia de electrones de la asignatura de química. El enunciado dice así El ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo del nitrógeno. Cuando se acumulan las articulaciones produce una enfermedad conocida como gota. Este ácido orgánico se puede representar por la fórmula genérica R-COOH y su constante de acidez es 5 poliéspedal a menos 6. Se considera perjudiciar una concentración de ácido por encima de 4,2 poliéspedal a menos 4 molar. Calcula para esta molaridad el grado de disociación del ácido y el pH de la disociación. Bien, lo primero que vamos a hacer es plantear el equilibrio de ionización. Tenemos el ácido en presencia de agua que se va a ionizar al ácido ionizado más protones hidronio. La concentración inicial nos la dice 4,2 por 10 a menos 4 molar. Y la concentración en el equilibrio será la inicial teniendo en cuenta su grado de ionización. De igual manera la del reactivo por el porcentaje de ionización y la del reactivo por el porcentaje de ionización. Para conocer las concentraciones en el equilibrio necesitamos conocer alfa. Nos vamos a ayudar de la constante de acidez que conocemos su valor para calcularla. Y este es igual a la concentración del ácido ionizado por la concentración de los protones hidronio entre la concentración del ácido y esto es igual a esto por esto o sea 4,2 por 10 a menos 4 alfa al cuadrado entre 4,2 por 10 a menos 4 por 1 menos alfa. De aquí despejamos el valor de alfa alfa es igual a la raíz cuadrada de 5 por 10 a menos 6 entre 4,2 por 10 a menos 4 y esto es igual a 0,091 que si lo expresamos en tanto porciento o sea lo multiplicamos por 100 es igual a 10,91% de disociación. Bien aquí cumplimos con una cosa que nos pide el problema que es el grado de disociación y también nos pide el pH el pH sabemos que es igual a menos logaritmo de la concentración de protones hidronio en el equilibrio y esto es igual a menos logaritmo de la concentración inicial del ácido que era 4,2 por 10 a menos 4 por alfa que hemos dicho que es 0,091 por tanto vamos a tener un pH igual a 4,377 y hasta aquí el problema espero que os haya gustado ya sabéis que para más seguidos como este no dudéis en visitar Instituit muchas gracias Hola a todos bienvenidos a Instituit vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema reacción de transferencia de electrones de la asignatura de Química el enunciado dice así una muestra de un vinagre de vino tiene un pH de 2,37 considerando el vinagre como una disolución acuosa de ácido acético calcula apartado a la concentración de protones hidronio en el vinagre bien vamos a plantear bueno no hace falta que planteemos el equilibrio de la insolución porque al darnos el pH que pH es igual a 2,37 y sabiendo perdón y sabiendo que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones hidronio despejamos de aquí el valor de la concentración de protones hidronio y esta es igual a es igual a 4,266 por 10 elevado a menos 3 molar vamos con el apartado B que nos dice la concentración inicial del ácido en el vinagre la calculemos ahora si es necesario plantear el equilibrio de ionización que será el ácido acético en presencia de agua para dar el ácido ionizado y protones hidronio la concentración de protones hidronio inicial bueno la concentración inicial no la conocemos y la concentración en el equilibrio podemos conocer la concentración en el equilibrio de los protones hidronio que la acabamos de calcular con el pH 4,266 por 10 elevado a menos 3 que coincidirá con la del ácido ionizado y la concentración del ácido acético será la inicial menos lo que se ha ionizado lo que nos pide el problema es conocer esta concentración inicial esta es nuestra incógnita vamos a continuar el cálculo ayudándonos de la constante de acidez que nos dice que es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5 y esta a su vez es igual a el producto de la concentración del ácido ionizado por la concentración de protones hidronio entre la concentración del ácido o sea 4,266 por 10 elevado a menos 3 por 4,266 por 10 elevado a menos 3 es decir esto al cuadrado entre la concentración inicial menos 4,266 por 10 elevado a menos 3 si despejamos de aquí el valor de la concentración inicial tenemos que vale 1,015 molar que es la concentración que es la concentración del ácido acético hagamos con el apartado C que nos dice el porcentaje de ionización del ácido acético vale si multiplicamos por 100 el cociente entre la concentración del ácido ionizado que es 4,266 por 10 elevado a menos 3 entre la concentración inicial del ácido que es 1,015 hemos dicho que lo multiplicamos por 100 para obtener un 90% obtenemos el grado de ionización que sería igual a 0,42% y hasta aquí el problema espero que os haya gustado ya sabéis que para más agentes como este visitad Instituit muchas gracias hola a todos bienvenidos a Instituit vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema reacciones de transferencia de electrones de la asignatura de química en un cd dice así se añaden 3 gramos de hidróxido de sodio a 400 mililitros de una disolución 0,15 molar de ácido clorhídrico suponiendo que el volumen se mantiene se mantiene constante calcula para la disolución resultante apartado a los moles de ácido o base en exceso bien la ecuación correspondiente a la reacción de neutralización que se produce es la del hidróxido sódico más el ácido clorhídrico para dar cloro de sodio más agua los moles de base añadidos son 3 gramos que va como sabemos que moles es igual a masa partido de peso molecular podemos pasar de esos gramos a moles 3 gramos del hidróxido sódico entre su peso molecular que son 36,5 gramos mol y esto es igual a 0,082 moles de hidróxido sódico que añadimos a partir de la de la fórmula de la molaridad de molaridad igual a moles partido por el volumen podemos calcular los moles de ácido clorhídrico porque estos serán de hidróxido sódico que intervienen será su molaridad que era 0,15 por el volumen en el que se encuentra 0,4 litros y esto hacen 0,06 moles de ácido clorhídrico bien como vemos la estequiometría de la reacción es un mol de hidróxido sódico por un mol de ácido clorhídrico se consumen los moles de ácido y sobran los de hidróxido sódico ¿por qué? porque tenemos mayor cantidad de moles de hidróxido sódico entonces van a sobrar de hidróxido sódico 0,082 menos 0,06 van a sobrar 0,022 moles de la base del hidróxido sódico ahora vamos con el apartado B y calculemos la concentración de iones hidróxido bien hemos dicho que la base de hidróxido sódico bueno se sabe por teoría es una base fuerte por lo que su coeficiente de ionización va a ser igual a 1 se va a ionizar completamente entonces como se iba a ionizar completamente la concentración de hidróxido sódico va a ser la misma que la de los iones hidróxido entonces como sabemos que tenemos de moles de hidróxido sódico 0,022 que son los que sobran entre el volumen que es 0,4 litros ya sabemos que la molaridad problema es 0,05 molar la molaridad de los iones hidróxido ahora vamos con el apartado C que nos pide que calculemos el pH bueno como conocemos sabemos que pH es igual a una base 14 menos pH y pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido que lo acabamos de calcular anteriormente por lo tanto despejamos y se obtiene un pH básico de 12,74 y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado ya sabéis que para más estudios como este visitad Instituit muchas gracias hola amigos bienvenidos a Instituit a continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así el ácido hiborioroso reacciona con fósforo blanco produciéndose ácido ortofosfórico y ácido biorhídrico apartado A escribe la similación de oxidación y reducción y apartado B ajusta la reacción la reacción es iónica y molecular por el método ión-electrón vamos a realizar el apartado A B de forma junta lo primero que hacemos es escribir las similaciones de oxidación y reducción oxidación significa perder electrones cuando se reduce ganan electrones lo que se está oxidando es el fósforo en el fósforo blanco tiene un estado de oxidación de cero y pasa al ácido ortofosfórico que si lo disonciamos se nos queda esta anión donde tiene un estado de oxidación vamos a hallarlo si el del oxígeno es menos dos menos dos por cuatro es menos ocho y como tiene una carga global de menos tres el del fósforo es más cinco para ajustar la reacción como estamos en medio de ácido ajustamos los oxígenos con moléculas de agua pero antes ajustamos los fósforos aquí multiplicamos por cuatro oxígenos tendríamos cuatro por cuatro dieciséis añadimos dieciséis moléculas de agua y los hidrógenos en medio de ácido se ajustan con protones añadiríamos treinta y dos protones y el número de electrones que se refieren serían cinco por cuatro veinte serían menos veinte electrones la reacción de reducción lo que se reduce es el cloro el cloro de ácido hipocloroso que se disocia del hidrógeno así tiene una estado de oxidación de menos uno perdón de más uno y pasa al ácido plurídrico donde el estado de oxidación es menos uno ajustamos los oxígenos de nuevo con moléculas de agua añadimos una molécula de agua y los hidrógenos con protones y el número de electrones transferidos es dos como el número de electrones transferidos en ambas emigraciones es diferente y tiene que ser el mismo multiplicamos por diez la similación de reducción para guardar los electrones y sumándolas para eliminarlos se obtiene la reacción iónica ajustada si lo multiplicamos por diez y lo sumamos se quedaría esta ecuación iónica fósforo blanco más los diez de la nión del ácido hipocloroso más seis de agua las seis del agua vemos que son porque aquí tengo 16 los reactivos y los productos tendremos 10 pues la diferencia es de más seis luego los productos tenemos los cuatro del anión del del orto fosfórico el anión fosfato más los diez del anión del cloruro más la diferencia de protones que es de 12 siendo la ecuación molecular ajustada si la ecuación molecular será el fósforo blanco estos diez de ácido del anión son los del ácido hipocloroso más seis de agua para dar cuatro cuatro del óxido ortofosfórico más diez de ácido clorhídrico bueno esto ha sido el ejercicio si os ha gustado visitar Instituit un saludo hola amigos bienvenidos a Instituit a continuación vamos a realizar un ejercicio de química del primero de bachillerato que pertenece a poca de ajustes de reacciones que dice así igual a las ecuaciones siguientes y decida qué tipo de reacción corresponde cada una de ellas empezamos por el apartado A tenemos el nitrato de plomo 2 con el yoduro potásico para dar yoduro de plomo yoduro de plomo 2 y nitrato potásico es una ración de sustitución es una doble sustitución se sustituye el potasio por el plomo y para ajustar la ración vamos a tener que tener el mismo número de átomos de plomo de nitrógeno y oxígeno de potasio yodo en los reactivos y en los productos vamos a empezar por el número de átomos de nitrógeno aquí tenemos 2 y aquí únicamente tenemos 1 pues también es multiplicar por 2 aquí siguiente paso vamos a ajustar el número de potasio aquí tenemos 2 número de átomos de potasio tenemos 2 otros productos y aquí solamente multiplicamos aquí por 2 y vamos a ver ahora por ejemplo en un átomo de plomo aquí tenemos 1 y aquí 1 yodo aquí tenemos 2 y aquí 2 oxígeno aquí tendríamos 2 por 3 6 más 2 por 3 6 porque esta reacción no está ajustada pasamos a la siguiente reacción en la que el nitrógeno con el oxígeno forma el pentóxido de nitrógeno es una reacción de síntesis de adición y lo único que se encuentra más ajustado en esta reacción es el oxígeno que tenemos que multiplicar aquí podemos hacer multiplicando o por 5 medios pero si nos queremos quitar los coeficientes multiplicamos aquí por 5 aquí tendríamos 10 multiplicamos aquí por 2 para tener 10 de oxígeno y ya multiplicamos cuando tenemos 4 de nitrógeno aquí multiplicamos por 2 y ya estaría la reacción bien ajustada pasamos al apartado C donde el nitrato de plata con hierro forma plata más el nitrato de de hierro es una reacción de desplazamiento ya que el hierro desplaza a la plata y vamos a ajustar la reacción empezamos viendo que aquí el número de átomos de nitrógeno y oxígeno todo esto está multiplicado por 3 y aquí no entonces tienes que multiplicarlo por 3 para tener el mismo número de átomos de nitrógeno y oxígeno que serían el nitrógeno 3 y el oxígeno 9 y aquí tenemos que multiplicar por 3 ahora la plata para ajustarla y por último el apartado del trato óxido de nitrógeno da el dióxido de nitrógeno es una reacción de descomposición y tenemos que multiplicar por 2 el dióxido de nitrógeno y ya estaría ajustado bueno este ha sido el ejercicio si os ha gustado visita el instituto un saludo hola amigos bienvenidos al instituto y de nutrición vamos a ver en el ejercicio de química de selectividad que dice así a 1800 grados centígrados se establece el siguiente equilibrio con un valor para que su p de igual a 4 dióxido de carbono más hidrógeno para dar un óxido de carbono y agua en un recipiente de 2 litros se introduce en un molde cada una de las sustancias que intervienen en el equilibrio que se calienta el conjunto hasta 1800 grados centígrados apartado A determina si el sistema está en el equilibrio para conocer si la mezcla se encuentra en equilibrio se determina el cociente de reacción Q sub C las concentraciones iniciales de cada una de las especies de la mezcla son las mismas ya que partimos de un mol por lo que hay una concentración del dióxido de carbono la del hidrógeno la del monóxido de carbono y la del agua se dan igual a los moles que tenemos que son un mol partido de volumen que es 2 litros lo que sería igual a 0,5 molal que llevadas a la constante de equilibrio y operando se obtiene el valor de conciente de reacción Q sub C es igual a la concentración de molal de los productos entre los nativos y esto es un valor 0,5 por 0,5 partido de 0,5 por 0,5 es igual a 1 lo que indica que el sistema no se encuentra en el equilibrio el apartado nos pide que en caso contrario indique en que sentido va a evolucionar como Q sub C es menor que Q sub C significa que la concentración de los reactivos ha de disminuir y aumentar la de los productos de reacción por lo que el sistema va a evolucionar haciendo reaccionar dióxido de carbono con hidrógeno con el fin de disminuir sus concentraciones para producir más dióxido de carbono y agua y así aumentar sus concentraciones es decir el equilibrio se desplaza hacia la derecha si se llama X al remodel de dióxido de carbono y hidrógeno que reacciona para producir X moles de menos óxido de carbono y agua los moles al inicio y en equilibrio son vamos a pasar la página bueno esta parte ya también sería el apartado C ya mezclamos los dos dióxido de carbono más hidrógeno para dar monóxido de carbono y agua vamos a poner las concentraciones de los moles iniciales y los moles en el equilibrio los moles iniciales hemos dicho que es uno para ambos ¿no? con el inicio del inicio y el equilibrio pues para los reactivos será uno menos lo que se dice que es X y para los productos uno más X que es lo que se forme siendo las concentraciones de cada una de las especies en el equilibrio vamos a calcularla pues por ejemplo para el como el dióxido de carbono será la misma que para el hidrógeno es decir uno menos X moles partido de dos litros todo esto será molar y para el dióxido de carbono y el agua esto será igual a uno más X mol partido de dos litros y esto será molar si llevamos estos valores a la constante de equilibrio caso c y resolviendo la ecuación del segundo grado que aparece obtenemos los para X los valores vamos a ver que valores se obtiene caso c es igual a la concentración de los productos por la de los reactivos entre los reactivos en el equilibrio tenemos que en el equilibrio se igual a cuatro uno más X partido de al cuadrado uno menos X cuadrado tenemos una ecuación de que en el que cuatro por uno más X cuadrado menos dos por X es igual a uno más X cuadrado más dos X y si resolvemos nos quedaría tres X cuadrado menos diez X más tres para resolver esta ecuación del segundo grado pícamos la ecuación para resolver ecuaciones del segundo grado en el que X es igual a menos B más menos B cuadrado menos cuatro por A por C partido de dos por A y obtenemos dos valores posibles para X X X1 es igual a tres moles pero que se desecho por ser superior a los moles que hemos introducido y X2 que es igual a 0,33 moles que es el resultado que se toma como válido luego las concentraciones de cada especie en el equilibrio serán vamos a pasar a la página para el dióxido de carbono y para el hidrógeno será igual a 0,1 menos 0,33 partido de dos litros estos son moles por lo que no tomamos una concentración molar que es igual a 0,335 molar hacemos lo mismo pero esta vez para el monóxido de carbono y para el agua esto será igual a uno más 0,33 estos son moles partido de dos litros y da igual a una concentración molar de 0,665 molar bueno esto ha sido el ejercicio si os ha gustado visitar el instituto un saludo hola a todos bienvenidos a instituto vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química el enunciado dice así el almaníaco a 537 Kelvin y presión de 6 atmósferas está disociado en un 60% calcula en primer lugar la constante de equilibrio caso P y posteriormente la constante en función de la concentración a esta temperatura bien lo primero que vamos a hacer es plantear la reacción de disociación tenemos el amoníaco que se va a disociar en nitrógeno y en hidrógeno ajustamos si tenemos aquí un mol de nitrógeno aquí otro mol de nitrógeno y si tenemos aquí dos moles de hidrógeno un mol de hidrógeno aquí tres medios y así queda ajustada ¿cuáles van a ser los moles en el equilibrio para esta reacción? si suponemos que inicialmente tenemos un mol y está disociado a un 60% vamos a tener 1,0,6 en el equilibrio y para el caso de los reactivos tendremos un medio por los que se han generado que son 0,6 y para el hidrógeno igual tendremos tres medios por los que se han generado 0,6 esto es igual a 0,4 moles esto es igual a 0,3 moles y esto es igual a 0,9 moles y lo que queremos y bueno y de aquí se deduce que los moles totales son 0,4 más 0,3 más 0,9 esto es igual a 1,6 moles que son los moles totales y queremos calcular la K sub P y sabemos que K sub P es igual a la presión parcial de los reactivos es decir la del nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico por la del hidrógeno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico entre la presión parcial de los reactivos presión parcial del amoníaco pero no tenemos el valor de las presiones parciales pero los podemos calcular ya que presión parcial por ejemplo de un elemento X es igual a la reacción molar de ese elemento X por la presión total pues vamos a calcular las presiones parciales la presión parcial del nitrógeno será la fracción molar del nitrógeno que sabemos que es los moles de nitrógeno que son 0,3 entre los totales por la presión total que es una atmósfera perdón la presión total era de un diferenciado de 6 atmósferas y esto es igual a 1,14 atmósferas ahora vamos a calcular la presión parcial del hidrógeno que teníamos 0,9 moles entre 1,6 por 6 atmósferas es igual a 3,36 atmósferas y por último la presión parcial del amoníaco que teníamos 0,4 moles en el equilibrio entre los totales por la presión total y eso es 1,5 atmósferas con estos datos ya podemos calcular K sub P que será igual a la presión del nitrógeno que es 1,14 elevado a 1,5 por la del hidrógeno que es 3,36 elevado a 3,5 entre la del amoníaco que es 1,5 y esto es igual a K sub P con un valor de 5 atmósferas y el enunciado también nos pedía que calculáramos K sub C pero en función de K sub P sabemos que K sub C es igual a K sub P por la constante de los casos ideales por la temperatura elevado a menos incremento en el número de moles ¿cuál es el incremento en el número de moles? pues si a la derecha tenemos vamos a calcular a la derecha tenemos 1,5 más 3,5 y a la izquierda 1 por tanto tendremos 1 más 3,4 4 entre los 2 2 menos 1 el incremento en el número de moles es 1 mol por tanto K sub P 5 atmósferas por la constante de los casos ideales por la temperatura en grados kelvin que es 537 grados kelvin elevado al menos incremento en el número de moles y esto es igual a K sub C con un valor de 0,11 y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado ya sabéis que para más ejercicios como este visitad Instituit muchas gracias hola a todos bienvenidos a Instituit vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química el enunciado dice así el fosgeno es un gas venenoso que se descompone en monóxido de carbono y cloro calcula apartado A la constante de equilibrio en función de la concentración a esta temperatura vamos a empezar con el apartado sabemos que la constante de equilibrio en función de la concentración es igual a el resultado de dividir las concentraciones de los reactivos o sea perdón de los productos monóxido de carbono y del cloro entre la de los reactivos tenemos como datos los moles en el equilibrio y el volumen a partir de ahí ya que moles entre volumen es concentración vamos a calcular caso C para el numerador 0,19 entre 2 para el monóxido de carbono y 0,19 entre 2 para el cloro todo dividido entre 0,21 entre 2 y esto es igual a 0,086 molar constante de equilibrio en función de la concentración vamos con el apartado B nos dice la presión de la mezcla gaseosa en el equilibrio como es una mezcla gaseosa para hallar la presión vamos a utilizar la forma de los gases ideales es decir P por V igual a moles totales porque es una mezcla gaseosa por la constante de gases ideales y por la temperatura despejamos presión es igual a los moles por R por la temperatura entre el volumen los moles totales ¿cuáles son? los moles totales son igual a 0,21 más 0,19 más 0,19 y esto es igual a 0,59 moles ya podemos calcular la presión 0,59 por 0,082 por la temperatura en grados Kelvin 1173 entre el volumen que son 2 litros estos son grados Kelvin sería igual a una presión de 28,37 atmósferas ahora vamos a un apartado C que nos dice la composición de la mezcla gaseosa si a temperatura constante el volumen se reduce a la mitad vamos con ello nuestra nuestra ecuación era el fosgeno para dar monóxido de carbono y cloro como decimos que el volumen se reduce a la mitad pues la concentración en el equilibrio será la de antes más X para ver cómo afecta porque si decimos que se reduce el volumen a la mitad el equilibrio evoluciona hacia la izquierda hasta volver a restablecerse es decir esto ahora van a ser los productos y le damos a mar X a los moles de de monóxido de carbono y de cloro que reaccionan las concentraciones de las distintas especies en el equilibrio van a coincidir con los moles porque si decimos que el volumen se reduce a la mitad y teníamos dos litros dos litros entre dos para ver la mitad es igual a un litro por tanto moles y concentración coinciden por tanto concentración en equilibrio que es igual a los moles en equilibrio ya que 0,21 más X que sean los moles entre uno es lo mismo 0,21 más X ahora vamos con el equilibrio en los productos porque el equilibrio transcurre para la izquierda 0,19 perdón ya me iba a lo típico 0,19 menos X y 0,19 menos X vamos a calcular K sub C ahora pues igual que antes 0,19 menos X que corresponde al molsillo de carbono por 0,19 menos X que corresponde al cloro entre 0,21 más X esto es igual a 0,086 ya que la constante de equilibrio de la concentración siempre va a ser la misma y esto va a ser igual a X al cuadrado menos 0,466 más 0,016 igual a 0 que resulta dar los valores X1 igual a 0,42 y X2 igual a 0,0425 los dos son moles esta se descarta ya que es imposible que sea superior a los moles de monóxido de carbono y de cloro iniciales por tanto la buena es esta así que a la pregunta de la composición de la mezcla gaseosa si el volumen se rugiera a la mitad tenemos que de fosgeno tendremos 0,21 más 0,0425 y esto es igual a 0,2525 moles y para el monóxido de carbono que será igual al cloro ya que es mol será 0,19 menos 0,0425 y esto es igual a 0,1475 moles y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado ya sabéis que para más como este visitad instituid muchas gracias hola a todos bienvenidos a instituid vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química el enunciado dice así en un matre de 2 litros se introducen 2 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno calentándose la mezcla hasta 327 grados centígrados a esta temperatura se establece el equilibrio y se ve que la reacción tiene un lugar en un 60% calcula apartado A la constante de cada especie en el equilibrio bien vamos a plantear de nuevo la reacción de equilibrio que es el de hidrógeno más hidrógeno para dar amoníaco ajustamos la reacción y bien los moles iniciales nos dice el enunciado que tenemos 2 moles de nitrógeno 6 de hidrógeno y como son los moles iniciales 0 de amoníaco aún no ha reaccionado nada los moles en equilibrio pues serán los moles iniciales menos menos lo que nos dice el enunciado que nos dice que la reacción tiene lugar en un 60% es decir esos 2 moles iniciales por 0,6 para el hidrógeno los moles iniciales menos esos moles iniciales por el porcentaje de reacción y por tanto para para el producto serán de igual manera vale por tanto si realizamos estas operaciones esto es igual a 0,8 esto es igual a 2,4 y esto es igual a 2,4 como lo que nos piden son las concentraciones en el equilibrio y no los moles porque estos son moles calculamos la concentración como disponemos del volumen moles entre volumen y concentración así que concentración del nitrógeno 0,8 moles entre 2 litros es igual a 0,4 molar concentración del hidrógeno 2,4 moles entre 2 litros es igual a 1,2 molar concentración del producto del amoníaco 2,4 moles entre 2 litros igual a 1,2 molar bien ahora vamos con el apartado b que nos dice las constantes k sub c y k sub p para ese equilibrio bien sabemos que k sub c es igual a dividir entre las concentraciones de los productos elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico entre las concentraciones de los reactivos elevado también a su correspondiente coeficiente estequiométrico como conocemos estas concentraciones que las acabamos de calcular sabemos que k sub c es igual a 2,08 de acuerdo y ahora vamos a calcular k sub p k sub p también la podemos calcular de forma directa ya que k sub p es igual a k sub c por la constante de los gases y a l por la temperatura en kelvin elevado a incremento en número de moles ¿cuál es el incremento en número de moles? pues si en los productos tenemos 2 en los reactivos 4 pues será menos 2 2 menos 4 menos 2 es decir 2,08 por 0,082 por la temperatura en kelvin y esto elevado a menos 2 y el resultado es 8,59 por 10 elevado a menos 4 llegamos con el apartado 12 que nos dice ¿cómo afecta el equilibrio un aumento de la presión? bien al aumentar la presión disminuye el volumen y ante la disminución de capacidad del reactor el sistema reacciona desplazando el equilibrio en el sentido en el que aparece un menor número de moles menos cantidad de materia es decir el equilibrio se desplaza uy perdón hacia la derecha que es donde hay menos número de moles de hecho hay 2 moles y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado ya sabéis que para más como este visita instituit muchas gracias hola a todos bienvenidos instituit vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química el enunciado dice así para la reacción en equilibrio cloruro de sulfato para dar dióxido de azufre más cloro sabiendo que la constante de equilibrio en función de la presión es 2,4 a 375 Kelvin a esta temperatura se introduce en 0,05 moles de sulfato de cloro en un recipiente cerrado de un litro de capacidad en el equilibrio calcula apartado a las presiones parciales de cada uno de los gases presentes bien como nos da el valor de Kp y que es 2,4 y conocemos la siguiente relación que es Kc igual a Kp por la constante de gases de exigual es por la temperatura y por elevado a la diferencia de moles la diferencia de moles es a la derecha tenemos 2 y a la izquierda 1 2 menos 1 es igual a 1 así que calculamos 2,4 por 0,082 por 375 elevado a menos 1 y esto es igual a Kc que valdrá 0,078 bien sabiendo esto vamos a plantear de nuevo la reacción SO2 Cl2 para dar dióxido de azufre y cloro moles iniciales nos dicen que añaden de reactivo 0,05 moles que reaccionan pues reaccionan menos x y aquí tenemos x y x que es lo que se forma moles en el equilibrio 0,05 menos x x y x planteamos Kc Kc es el cociente entre el producto del producto de los productos entre los reactivos hablamos de concentración pero como en este caso nos dice que tenemos un litro de solución los moles coinciden con la concentración por tanto será x por x entre 0,05 menos x y esto tiene que ser igual a Kc o sea 0,078 operamos y tenemos x al cuadrado y más 0,078 por x menos 0,078 por 0,05 y esto es igual a 0 es una ecuación de segundo grado que despejando obtenemos que x igual a 1 es un valor negativo que carece de sentido por lo cual lo despreciamos y x2 que es igual a 0,0245 5 moles por tanto sabiendo esto ya podemos conocer los moles que tenemos en el equilibrio los moles en el equilibrio para el reactivo será 0,05 menos 0,0345 es igual a 0,0105 155 moles y los moles en el equilibrio de los productos o sea del SO2 que sea lo mismo que los moles en el equilibrio del otro producto porque es mol a mol del cloro que es igual a x o sea 0,0345 moles con estos datos ya podemos calcular las presiones parciales que era realmente lo que nos preguntaban a partir de los gases ideales tenemos que la presión del reactivo es igual a los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura entre el volumen o sea 0,0155 por 0,082 por 375 entre el volumen que es un litro y esto es igual a 0,48 atmósferas ahora la presión de los productos que va a ser la misma porque mol a mol tendremos 0,0345 por 0,082 por 375 entre un litro y esto es igual a 1,06 atmósferas y eso es el apartado ahora hablamos con el apartado B que nos dice el grado de asociación del cloruro de sulfato a esta temperatura bien como sabemos apartado B el grado de asociación es igual a los moles que quedan en el equilibrio o sea del producto en el equilibrio es decir 0,0245 entre los moles que teníamos de reactivo inicialmente o sea 0,05 por 100 para obtener un porcentaje y esto es igual a 69% y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado ya sabéis que para más servicios como este visitad Instituit muchas gracias hola a todos bienvenidos a Instituit vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química el enunciado dice así en un matraz de 2 litros se introducen 12 gramos de cloruro de fósforo y se calientan o sea de pentacloruro de fósforo y se calientan hasta 300 grados centígrados al establecerse el siguiente equilibrio de asociación pentacloruro de fósforo para dar tricloruro de fósforo más cloro la presión total de la mezcla es de 2,12 atmósferas a esta temperatura calcula apartado A el grado de asociación del pentacloruro de fósforo en las condiciones señaladas bien vamos a empezar con el apartado primeramente nos da la cantidad del reactivo en gramos vamos a pasarla a moles sabemos que moles es igual a masa entre el peso molecular la masa 12 gramos el peso molecular del pentacloruro de fósforo 208,5 por tanto esto da 0,058 moles ahora vamos a a plantear la reacción que se lleva a cabo pentacloruro de fósforo para dar tricloruro de fósforo más cloro moles iniciales que tenemos pues los del reactivo 0,058 moles que reaccionan reaccionan x perdón menos x x y x por tanto los moles en el equilibrio serán 0,058 menos x x y x vamos a calcular cuáles serán los moles totales los moles totales serán los del reactivo más los de los productos es decir 0,058 más x pero seguimos sin saber el valor de x ni el valor de los moles totales para ello vamos a aplicar la fórmula de los gases ideales ya que nos da el valor de volumen temperatura y presión por tanto fórmula de los gases ideales p por v igual a n r por t despejamos el valor de n presión por volumen entre la constante de los gases ideales y esto es igual a 0,058 más x por p por v igual a entre rt si despejamos el valor de x tenemos la presión 2,12 atm por el volumen que son 2 litros entre la constante de los gases ideales por la temperatura que es de 573 kelvin menos 0,058 y esto da a un valor de x de 0,032 moles como lo que nos pedía era el grado de disociación del pentaclubro del fórforo en las condiciones señaladas lo único que tenemos que hacer ahora es dividir los moles disociados que son 0,032 entre los iniciales y multiplicarlo por 100 para obtener un porcentaje 0,032 entre los moles iniciales 0,058 y esto es igual a 55,17 por ciento ahora vamos con el apartado B que nos dice el valor de k sub p a 300 grados centígrados bien ¿cómo? sabemos que k sub p es igual a k sub c por r por temperatura elevado a menos incremento el número de moles perdón más incremento el número de moles ¿qué ocurre? que k sub c no la conocemos pero la podemos calcular k sub c será igual a la concentración de los productos es decir pcl3 por cl2 entre el de los reactivos pcl5 nos queda que esto será igual a 0,058 bueno, perdón será igual a 0,032 entre 2 o sea moles partido por volumen para tener molaridad por 0,032 entre 2 esto lo sé porque en el equilibrio valen x que lo más calculado aquí los moles del equilibrio son x y x para los dos productos entre los reactivos será 0,058 menos 0,032 entre 2 y esto es igual a que k sub c vale 0,02 bien, ya conocemos k sub c y también podemos calcular el incremento en número de moles que será 2 menos 1 tenemos 2 moles en el producto y un mole en el reactivo es decir 1 por tanto k sub p es igual a 0,02 por 0,082 por la temperatura en grados kelvin elevado a 1 y esto es igual a 0,94 atmósferas el valor de la constante de equilibrio en función de la presión y hasta aquí el ejercicio espero que os haya gustado ya sabéis que para más servicios como este visitad Instituit muchas gracias hola a todos bienvenidos a Instituit en esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema determinación del orden y espontaneidad de una reacción química de la asignatura de química en el ejercicio te dicen que a 25 grados centígrados la variación de entalpía de la reacción es de menos 282,98 kilojulios en esta reacción para esa misma reacción la variación de energía libre de Gibbs de la reacción es de menos menos 257,19 kilojulios la variación de la energía libre de Gibbs al ser menor que cero la reacción es espontánea y te preguntan a qué temperatura ya no será espontánea la reacción en condiciones estándar muy bien como la variación de la energía libre de Gibbs para la reacción es igual es igual a 4 por la variación de la entalpía de reacción menos la temperatura por la variación de entropía de la reacción podemos despejar la variación de entropía de la reacción y sustituir los datos numéricos variación de entropía de la reacción será igual a menos 282,98 kilojulios esto equivale a la variación de entalpía más 257,19 kilojulios esto equivale a la variación de energía libre de Gibbs que el menos del dato se va con el menos de la reacción de la fórmula todo ello partido de 25 más 273 grados Kelvin 25 es la temperatura más 273 para pasar de grados centígrados a grados Kelvin operamos y nos da un resultado de menos 86,5 por 10 a la menos 3 kilojulios por Kelvin a la menos 1 suponiendo que la variación de la entalpía de reacción y la variación de entropía de reacción son constantes con la temperatura será que la temperatura en equilibrio es igual a menos 282,98 kilojulios esto equivale esto equivale a la entalpía partido de la variación de entropía menos 86,5 por 10 a la menos 3 kilojulios por Kelvin a la menos 1 operamos operamos esta reacción y nos da un resultado de 3271 Kelvin si la temperatura es mayor que la temperatura en equilibrio el proceso deja de ser espontáneo por tanto la temperatura a la que ya no será espontánea la reacción será a cualquier temperatura superior a 3271 grados Kelvin y con esto acabo el ejercicio ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituit hola a todos bienvenidos a Instituit vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química el enuncio dice así en un matraz de 2 litros se introducen 0,05 moles de yodo y 0,05 moles de hidrógeno a continuación se calientan a 400 grados centígrados estableciéndose el siguiente equilibrio la fracción molar de yoduro hidrógeno en equilibrio es de 0,5 a partir de de estos datos calcula apartado a los moles en equilibrio de cada una de las especies y el valor de caso c vamos con ello la reacción de equilibrio es la del yodo más el hidrógeno para dar yoduro de hidrógeno ¿cuáles son los moles en equilibrio? pues serán los moles iniciales menos los moles que reaccionan para el hidrógeno será igual y para el yoduro de hidrógeno que no hemos ajustado serán serán los dos moles de yoduro de hidrógeno por x que son los moles que se generan en el equilibrio bien para conocer los moles en equilibrio debemos conocer el valor de x nos dan de dato la fracción molar del yoduro de hidrógeno que nos dice que es igual a 0,5 y sabemos que fracción molar es igual a los moles del yoduro de hidrógeno entre los moles totales ¿vale? pues bien ¿cuáles son los moles totales? los moles totales son 0,05 menos x más 0,05 menos x más 2x las x con las x se van y nos queda que los moles totales son 0,1 mol por tanto si esto es igual a los moles de yoduro hidrógeno en equilibrio 2x entre los moles totales despejamos y x es igual a 0,1 0,25 moles así que moles en el equilibrio para el yodo 0,05 menos 0,025 es igual a 0,025 moles para el hidrógeno también es igual a 0,025 moles y para el yoduro de hidrógeno será 2x 0,025 y eso es igual a 0,05 moles por otro lado aparte de los moles en el equilibrio nos pedían la K sub c bien pues K sub c es igual a las concentraciones en el equilibrio la del hidrógeno o sea perdón en los productos la del yoduro de hidrógeno elevado a su correspondiente coeficiente esterimétrico entre la de los reactivos como nosotros tenemos los moles en equilibrio y para hallar K sub c necesitamos las concentraciones en equilibrio dividimos los moles entre el volumen que es 2 es decir 0,025 entre 2 elevado al cuadrado y aquí tenemos o sea perdón me he equivocado es 0,05 porque los moles en equilibrio son 0,05 y para los reactivos 0,025 entre 2 por 0,025 entre 2 y esto es igual a que K sub c vale 4 hagamos un apartado B que nos dice la presión total y la de cada una de las especies en el equilibrio que calculemos eso pues comenzamos la presión total como es una mezcla gaseosa presión es igual a los moles totales por la constante de 2 y gas sociales o sea presión total por la temperatura entre el volumen moles totales los hemos calculado anteriormente 0,1 por 0,082 por la temperatura en grados Kelvin que es 673 y el volumen que son 2 litros esto es igual a 2,76 atmósferas ahora vamos con la presión del yodo que será la misma que la presión del hidrógeno ya que es mol a mol los moles del yodo del hidrógeno que son los mismos 0,025 por la constante de los gases ideales por la temperatura en Kelvin entre el volumen que son 2 litros y es